El terreno tiene 80 por 80, se ubicaron los dos edificios. El edificio B, que es el edificio de mantenimiento, ya lo tenemos techado, con todo mampostería, con rejas puestas, bueno, está bastante avanzado. Y el edificio A, que es el edificio en realidad más importante, que es el que va a tener todo un sector de acopio de materiales, un sector de acopio de las máquinas, bien diferenciados esos dos galpones. Y este sector, que es el que es de loza y mampostería, que es el sector donde contamos ahí que van a estar vestuarios y comedor. Está en proyecto y para continuar, que es el sector de los galpones, que va a tener, es un sector de 25 por 35 metros aproximadamente, que es el gran galpón para alojar todas las maquinarias, o sea, vehículos que tiene el municipio, que es una forma de resguardarlas. Y también lo que va a tener este espacio es un sector del taller mecánico, en el cual vamos a realizar una fosa, para que los mismos vehículos del municipio sean bien mantenidos acá en el lugar, y con un sector adosado también de lavadero para los mismos, porque estas máquinas que son las que salen a la calle, bueno, muchas veces vuelven con barro y demás, entonces la idea es poder mantenerlas de la mejor manera. Para el personal del municipio es un gran cambio, también es una manera de brindarle a los trabajadores un espacio digno de trabajo. Es más una zona industrial y por eso tiene una accesibilidad muy buena, e inclusive se estudió el acceso por la calle Maipú, por eso, porque era para acceder y salir los camiones, que a la mañana es un gran movimiento, no perjudicar a ningún vecino.